Familia, buenos días, oigan, dormí muy poquitas horas, ayer fue una grabación muy pesada Y hoy, hoy tengo dos videos que grabar, dos videos musicales Otras noticias, ya somos un millón en TikTok en 20 horas Que creé mi cuenta y subí mi primer video, no lo puedo creer, estoy súper agradecido, súper contento ¡Wow! Muchas gracias familia, los amo mucho y gracias por demostrarme que siempre están para mí Como tengo el ojo de rojo, tengo una gripa, los cambios de clima me pegaron fuerte Imagínense Ciudad de México muy fresco, hoy llegué a Barranquilla que hace calor Y luego acá Medellín que hace frío Familia, pues ya estamos grabando otro video y es con este personaje, con mi hermanito Yo, mi gente, que estamos activando el gotex You make me face so high Why not? Vamos con el mismísimo, con el mismísimo Yuta El original El original, el más duro El grande Pero no de edad Sino de talento Oigan, miren con qué señorita estoy grabando un video oficial Hola, qué tal Brasil aquí con Juan, México, Brasil, todos juntos Una fusión, una fusión que les va a estallar la cabeza, de verdad Esperen este tema porque está muy duro Melocotón próximamente Vamos a partir Vamos a partirla Venga Son las 5 de la mañana y seguimos ¿Qué pasó padre? ¿Tienes sueño? 24 horas Papi 24 horas Llevamos 3 videos con este y son las 5 de la mañana Pero Papi, todo sacrificio tiene su recompensa Por lo que un día siembras Algún día lo cosechas Así que hay que darle con todo a la vez Al fin Al fin lo pulsó 6 de la mañana y amaneció Ya vamos terminando de grabar Hola, linduras ¿Cómo están? He estado un poquito desaparecida porque he estado haciendo unas cositas, unos mandados Pero ya voy a estar más tranquila, más desocupada Dios mío Creo que no les había hecho historia desde que les dije que estaba embarazada Bueno familia, aprovechando que toqué el tema Les quiero agradecer a todas las personitas que me están diciendo cosas bonitas Que me están mandando mensajes con buena vibra De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Lo agradezco demasiado Ay, yo estoy súper, súper feliz Y pues nada Tendremos nuevo integrante de esta familia ¡Woohoo! Por el motivo este de que yo no había dicho nada Que yo no había sacado esa noticia No tengo absolutamente nada de este nuevo bebé Y estoy así como un poquito, como un poquito ansiosa por ya empezar a compartir Muchas cosas Ya quiero ropa, todo, cuna De todo estoy Desesperada Para las personitas que me preguntan ¿Es niña? ¿Es niño? ¿Familia? Pronto van a saber, no se desesperen Grabamos un video Solamente tienen que esperar Muy poquito Unos días Y listo Pero ya Muy pronto Un día más Trabajando Hoy se graba otro video oficial Son las 5 de la mañana Y seguimos ¿Qué pasó padre? ¿Tienes sueño? 24 horas Papi 24 horas Llevamos Tres videos Con este Y son las 5 de la mañana Pero Papi Todo sacrificio Tienes sueño Por lo que un día siembras Algún día lo cosechas Así que hay que darle Con todo A la vez Al fin Al fin Lo puso 6 de la mañana Ya amaneció Ya vamos terminando A grabar Un día más Un video más Y miren con que personaje Estoy Mierda Se jodió Se jodió todo Se viene Videito Con Que nada Y finalmente No finjas Se está acercando Uff Voy a ser papá señora Voy a ser papá Dale Voy a ser papá De una niña Bien bonita Señora Voy a ser papá Y ahí va a cometer Una otra locura Más de la que Este O sea Venga Estaba pendiente De una niña Voy a ser papá Otra vez Papá Así me va a decirme Una bendición No jodas Culebuya Que tenía el Jady Culebuya Marica De verdad Era necesario Hacerlo Porque Hace muchos meses Que Estaba callado Guardando el secreto Y Necesitaba gritarlo Me he quitado Sacarlo del pecho Qué feliz estoy De verdad Estoy bien feliz Señora Puede ser papá Otra vez No jodas No jodas No jodas No jodas Mucha gente no entendió Lo de Come un coquito En la playa Conmigo en Mazatlán Muchos pensaron que Con un coquito En la playa Conmigo en Mazatlán Come un coquito En la playa Conmigo en Mazatlán Baby Come un coquito Come un coquito Un coco No quiero que todo esto acabe Tienes todo eso que me encanta Y lo sabes No quiero que todo esto acabe Mejor vente pa' acá Si te vas pues voy pa' allá Que me pongo mal Es que no es normal Que te hablas del rogar Si tú conmigo sabes Que te vas pa' ser rico Mami yo solo te pido ¡Papá otra vez! ¡Papá! Así me va a decir Una bendición Mío 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 No Mío, 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 mío Mío, 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 mío ¿De quién es papá? Tuyo Mío 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 Es mío Ahora te voy a ver si es tuyo i know you're my kid mia 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 y a tu mamá es el que soy de ella mio me esta abrazando mio 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 jajaja silencio silencio la il ¡Gracias! Este libro Sí Y usted en algún momento del video lo tienen que ver La primera persona que lo vea y tome screenshot Y me la mande a mi Instagram, será la ganadora Y se va a ganar este libro autografiado Ya tenemos listo aquí el plumón Ya lo tenemos todo listo Estamos esperando que ustedes lo encuentren Ojo, ojo No les recomiendo que se vayan ni al final, ni al medio No, no, no Tienen que verlo detalladamente No lo adelanten porque si lo adelantan posiblemente se lo puedan pasar Veanlo detalladamente con mucha atención y suerte Aquí vamos a estar esperando Sí Ya Bravo, bebé Bravo Benduras, acabo de subir un video a mi canal de YouTube Es el host tour Y en ese video hicimos una dinámica Una dinámica muy interesante Escondimos el libro de Hooky Love Este libro Sí Y usted en algún momento del video lo tienen que ver La primera persona que lo vea y tome screenshot Y me la mande a mi Instagram Será la ganadora Y se va a ganar este libro autografiado Ya tenemos listo aquí el plumón Ya lo tenemos todo listo Estamos esperando que ustedes lo encuentren Ojo, ojo No les recomiendo que se vayan ni al final, ni al medio No, no, no Tienen que verlo detalladamente No lo adelanten porque si lo adelantan posiblemente se lo puedan pasar Veanlo detalladamente con mucha atención Y suerte Aquí estaré Aquí vamos a estar esperando Sí Salió los testigos Ya Bravo, bebé Bravo Bravo Oiga Chiquita Mi amor Ay, quiero muchas niñas Viene con su papá Viene con su papá Viene con su papá Viene con su papá Qué rico, ma Está rico, mija Viene con su papá Viene con su papá Me Qué hermoso Cómo lo que yo digo lo cumplo Le coguse a nuestro ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.